Atención, porque llegó el momento mágico que esperaban todos sus niños. Sí, para eso nos vamos a ir hasta México con Pilar Presa y sus invitados. Adelante, Pilar, buenos días. Gracias, muy buenos días, así es, estoy muy bien acompañada para todos los chiquitines que están de vacaciones viendo Despierta América, está con nosotros el Mago Frank y su conejo. ¿Estás acompañada por el Mago Frank? No, conmigo, Fili, preciosa. Niños, niños, niños. Yo lo amo. No, yo también, pero no van a hablar de sus romances ahorita, estamos hablando de otra cosa, vamos a hablar más bien de otra cosa que a mí me llena de plácemes, que es el 45 aniversario del Mago Frank. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Cómo, cómo quién es ese? Pues soy yo, Blas. Y el 35 aniversario de Bugs Bunny. ¡No! ¿Verdad? No. Del conejo Blas. Ay, ya me está ahí enfartado. Así es, están celebrando, pues la verdad es que 45 años de acompañar a los niños y niños que ahora son adultos. Pues sí, yo digo que yo divertía a los niños del siglo XX y ahora estoy divirtiendo a los niños del siglo XX. No estás padre, porque los papás ahorita, los que tienen hijos de 4, 5, 6, 7 años, pues fueron niños cuando yo ya empezaba a trabajar hace 45 años. Entonces, nos vamos a divertir con un espectáculo que voy a presentar aquí en la Ciudad de México, festejándoles 45 años, pero tal cual, el Mago Frank con su conejo Blas. No, pues mal bailarinas, malas, malas, malas. ¿Y yo qué? Yo qué? Bueno, no, más. Pero tú no eres animal Blas, tú eres conejo. ¡Ay, qué diferencias! Mucha gente que nos está viendo en los Estados Unidos, ¿te vio cuándo vivía en México tal vez? Claro que sí, muchos de los mexicanos que están por allá, mira, ahorita dijeron, mira, ¿dónde había, mi Mago? SIGO SIENDO AHÍA PARA SUS HIJOS. BUENO, RÁPIDAMENTE ANTES DE DESPEDIRNOS, ME GUSTARÍA MUCHO QUE HICIÉREMOS UN ACTO DE MAGIA. YO, 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 YO TAMBIÉN SOY MAGO, ¿SABES JUGAR A BASTA? SI. BUENO, ES UN JUEGO DONDE TÚ DICES UNAS LETRAS, YO DIGO A, B, C, D, B, K, D, Y, CUANDO ME DICES BASTA, YO ME DETENGO Y VAMOS A HACER UNA LETRA PRIMERO. POR EJEMPLO, YO DIGO A. BASTA. LA LETRA D, CON LA LETRA D, QUÉ VAS A HACER, BUENO, PES VAMOS A VER, VAMOS A PENSAR UN PAÍS, UN PAÍS CON LA LETRA D, TAMBIÉN EN CASA LO PUEDEN HACER, A POCO ELLOS TAMBIÉN, C, NAMÁS PIENSEN LA LETRA, QUÉ DIGIMOS, LA LETRA D, UN PAÍS CON LA LETRA D, YO YA LO PENSÉ, YO YA LO PENSÉ, AHORA, CON LA SEGUNDA LETRA DE ESE PAÍS QUE PENSARON, EL PAÍS QUE PENSARON TIENE MUCHAS LETRAS, CON LA SEGUNDA DE ESE PAÍS, PIENSEN EN UN ANIMAL. EL PISO, NO, NO LE DIGAS, NO SÉ QUE PAÍS PENSASTE, PERO VAMOS A VER, AHORA SÍ, AHORA SÍ, QUÉ PASÓ, YA PENSARON EL PAÍS CON LA LETRA D, CON LA SEGUNDA LETRA D, DEL PAÍS UN ANIMAL. ESTÁN MAL, ESTÁN MAL, CORTE, CORTE, POR QUÉ CORTE, ES QUE NO HAY IGUANAS EN DINAMARCA. NO HAY IGUANAS EN DINAMARCA, TÚ QUÉ PENSASTE, IGUANAS Y DINAMARCA. Y Ustedes en casa también, claro que sí. Pues ya saben, el conejo Blas le lamenta y el mago Frank también. Así que nosotros les mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias. A todos los niños que nos están viendo, chicos, regresamos con ustedes a la casita.